La La Caracera La La Caracera La La Caracera Queremos madres y niños sanos Un instante claro Educa tu mente y al frente No ser diferente Habla continente herido Árboles tremecidos Tu cuerpo es memoria De lo vivido Un instante claro Por el río Un instante claro No ser diferente Por el río